Noticias del CII es una presentación de ANCAP Sarandí del CII, todo útil y Gamedur. Amigas y amigos, bienvenidos a Noticias del CII, estos son los títulos de hoy. La Fundación San Antonio de Padua está en pleno desarrollo, por lo que una vez adquirido el edificio contiguo, está en la etapa de refacción y distribución de servicios. A partir de febrero Uruguay ofrecerá resonancia a pacientes con alto riesgo de padecer cáncer de mamas. La Intendencia anunció que para las llamadas de este año no habrá venta de sillas. Verano de ofertas en todo útil. Papel higiénico nube blanca por 16 unidades, 140 pesos. Alimento para perros Toki 7 kilos, 280 pesos. Por 25 kilos, 920 pesos. Cerveza Tantopier 12 unidades, 565 pesos. Coca-Cola de un litro y medio, 6 unidades, 760 pesos. Ventiladores, 1 por 1490. 2 por 2490. Todo útil, berro y estesarán, Sarandí del G. En Cabedur siempre estamos al servicio del afiliado. En Policlínica, 7 médicos de medicina general. Más de 50 consultas de especialistas mensualmente. Técnicos y policlínicas de fisioterapia y laboratorio. Internación domiciliaria a las 24 horas. Delivery de medicamentos. Y para traslados, contamos con 3 ambulancias propias, totalmente equipadas. En breve, nuestro sanatorio central, resonancia magnética y ampliación de nuestras salas de internación. Camedur. Estación ANCAP, Sarandí del G. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, mini market. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Bueno, como decíamos en otros títulos, la Fundación San Antonio de Padua está en pleno desarrollo. Como ustedes saben, adquirió el edificio contiguo, allí donde funcionaba el convento. Y redistribuirá los servicios una vez culminen los trabajos de refacción. En poco tiempo más, la Fundación San Antonio de Padua lucirá totalmente remozada gracias a los trabajos que allí se desarrollan. A través de un convenio con el Ministerio de Transporte y las Públicas, pero con una contrapartida importante de la propia institución, se desarrollan diversos trabajos que darán mayor funcionalidad al edificio. Sí, gracias a Dios, va muy bien. Se van haciendo todo lo planificado y obviamente se le van agregando algunas cosas que sobre la marcha vamos viendo, tanto los funcionarios como los técnicos o algunos de los directivos. Entonces vamos agregando cosas que para la función de la obra que se está haciendo ahora, bueno, tenga más comodidad y brinde mejor el servicio. ¿El techado ya estaría pronto? Sí, acá el patio, que es el ingreso de las ambulancias, ha llevado bastante trabajo porque se hizo una plancha para el piso, en donde se tomaron precauciones de dejar desagües e instalaciones eléctricas para las futuras ampliaciones. Se hizo el techado, justamente eso es una de las cosas más importantes en el sentido de que la ambulancia va a entrar con el paciente y va a bajar en el patio, cosa que antes era en la vereda y nos incomodaba siempre a eso. Y bueno, se hizo el cerramiento de acá del frente y también se hicieron entradas nuevas con rampas para las dos edificaciones, porque la edificación que se adquirió, que era el convento de los franciscanos, ahí va a funcionar, que ya está casi pronto, fisioterapia, que tiene el salón de fisioterapia y con un baño inclusivo, y bueno. Y la rampa para el otro lugar, en donde va a seguir funcionando ecografía y rayos, entonces ahí va para entrar con las camillas, ¿verdad? En cuanto al final de obra, no se tiene aún el tiempo preciso que demandará la obra de refacción, pero se puede estimar en un mes más. Y bueno, es un tema que escapa a los conocimientos de nosotros, digo, porque si bien el arquiteto y eso ha evaluado, pero digo, yo supongo que un mes más va a estar todo completo, porque digo, no me aventuro a decir porque sé que los últimos detalles llevan tiempo. Y después hay que cambiar toda la sala de fisioterapia para el salón nuevo, que lleva bastante equipamiento y lleva su tiempo también. Apenas se inicia marzo, comenzamos a vivir el hipismo. En el marco del décimo Raíz Día Internacional de la Mujer destacamos Sábado 2, Raíz de 4 vueltas con 40.000 pesos al primero, Raíz de 8 kilómetros con 50.000 al ganador, y los 12 kilómetros a criterio de la organización con 100.000 pesos al primero. Infórmese con Fabián Rodríguez al 099-367-227. Organiza Club Nacional de Sarandí del G. Agrograslan Servicios Agrícolas y Forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubicación, forestación, y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Seguramente estas imágenes valen más que mil palabras. Son todos productos riquísimos con la calidad de lo artesanal, con la reconocida excelencia de panadería La Plaza. Y ahora también tartas de verdura con base de calabaza y arrolladitos de espinaca. Biscochos, masas, tartas, pizzas, alfajores, postres, y un sinfín de opciones para deleitar su paladar. Panadería La Plaza, hasta Sarand 451, teléfono 4367-8156. A partir de febrero Uruguay ofrecerá resonancia a pacientes con largo riesgo de padecer cáncer de mamas. El estudio será gratuito con algunas condicionantes. A partir de febrero tenemos un convenio con el CUDIM, en el cual la resonancia nuclear magnética de mama para mujeres de alto riesgo va a ser gratuita para todas las pacientes de ACE y de las instituciones de asistencia médica colectiva que así lo requieran. Es un servicio que se va a brindar exclusivamente a pacientes de alto riesgo. Hay cuatro indicaciones claras, que después si quieren las podemos ver, pero las conocen, están bien conocidas y bien establecidas. Son cuatro indicaciones claras que se relacionan con el riesgo genético de tener cáncer de mama, con la probabilidad estudiada por un genetista o por un especialista, con la realización de radioterapia a nivel torácica antes de los 30 años. Y bueno, y esto es un estudio, la resonancia nuclear magnética, que se va a hacer en conjunto con la ecografía mamaria para pacientes menores de 25 a 30 años, y para pacientes a partir de 30 años se hace la resonancia nuclear magnética con la mamografía. Hay que aclararle a la población que este estudio no sustituye la mamografía, simplemente está indicado en aquellas pacientes de alto riesgo que hasta ahora no tenían la posibilidad de hacerse de forma gratuita este estudio. ¿Se llega con derivación del médico tratante sí o sí que debe especificar por qué la paciente necesita ese estudio? El médico tratante hace la derivación, el mecanismo por el cual el CUDIM va a hacer la recepción de esas solicitudes, va a estar explicado en la página del CUDIM y a partir del 1 de febrero va a empezar a ofrecerse este servicio a todas las pacientes que acabo de explicar. Lleve a su mesa la calidad de la mejor carne. Carnicería del sí, calidad higiene y una cálida atención. También puede elegir lechón asado, vilareces empanadas prontas para freír, pollos faenados, en fin, delicias para su paladar. Visítenos, estamos en Martínez Matonte y Sosa Bernadette. Carnicería del sí, envíos al homicidio llamando al 4367-9756. Lubricantes móvil El Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Jauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. En Óptica Sarandí tenemos un moderno consultorio permanente para el estudio de la visión. Además un lugar acondicionado para que usted pueda esperar más cómodo y entretenido. Refractometría computarizada gratis. Consulta con oftalmóloga doctora Isabel Urgeres una vez al mes. Puede agendarse por el 4367-9039 o 099-223-880. Bueno, nos metemos ahora en las llamadas de Durazlo que serán el sábado 3 de febrero. Ayer la Intendencia anunció que no habrá venta de sillas. Se informa además que para presenciar el recorrido de las primeras llamadas del interior del país, que como decíamos serán el sábado 3 de febrero, la ubicación del público será de forma personal. En el entendido de que se trata de una fiesta de enorme arraigo social y cultural que trasciende lo departamental, convocando público a nivel nacional e internacional y teniendo en cuenta que se procura que toda la comunidad tenga las mismas posibilidades de ubicación en el espectáculo, se habilitará la colocación de sillas individuales que deberán ser llevadas por cada persona, las que podrán establecerse libremente en las zonas delimitadas y habilitadas, por lo que no habrá venta de sillas, dice el comunicado de la Intendencia Departamental. Muy bien, hasta aquí nuestro micro de la jornada de hoy. Como siempre, Noticias del G está en Facebook, YouTube e Instagram. Que pasen ustedes muy bien. Noticias del G fue una presentación de ANCAP Zalandí del G. Todo útil y CAMEDUR.